Con toda tranquilidad, varios sujetos se introducen a una pizzería en la zona de Cruz del Sur en Guadalajara y asaltan y roban el negocio. En un video que circula en redes sociales se observa cómo los hombres tuvieron el tiempo necesario para sustraer objetos de valor e incluso uno de ellos le quita la gorra a una empleada y se la pone. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.